Cuenca, oficialmente Santa Ana de los Cuatro Ríos, es una ciudad del centro austral de la República del Ecuador y es la capital de la provincia de la Azuay. Cuenta con barrios tradicionales como el Xucay, un sector lleno de color y gente amable. Xucay pertenece a la parroquia Tarki, del cantón Cuenca, provincia de la Azuay, y es conocido como el pequeño lugarcito. A nuestra llegada pudimos observar un verdoso paisaje acompañado de vacas, caballos y soberbias montañas. Esto de tener unos 100 años, porque mi suegro murió de 90 años, 40 años a 6. Sí, solo había esta casa nada más, solo había esta. Ya acá había de nosunas, acá allá encima, no había. En piedra de moles, se molía y se comía. Antes no había ni arroz, nada. Con morro, chile, arroz, cebada. Eso era nuestra comida, zambú. Eso era nuestra comida, mágica. Eso fue. De ahí así, cuestión, arroz, nada. Arroz no es conocía. Chiche de jora y de hongos. Dos clases de jora y de hongos. Oiga, ¿sabe qué se comía antes? Había lo que quiere eso. Oye, ¿usted conoce la quinoa? La quinoa, sabemos, moler con un trozo de tejas, porque era amargo. Eso comíamos. De hecho, cuenta, el aquinoa, ahora no hay ni matos. Antes eso, no hay nada. El barrio se llama Xucay. El sectorcito de este le hemos puesto, como se dice, el arremigio, o si no, se llama el barrio de las Rosas. Los recuerdos de mi barrio hace 20 años que llegué a vivir aquí. Nada más era un camino vecinal. Pero, con el esfuerzo de aquí, de los moradores, hemos podido abrir una entradita, ¿para qué? Para el progreso de nuestro barrio. Fue el esfuerzo, como se dice, de todo el barrio. Si no, caso contrario, no hubiese habido, no hubiese habido, no hubiese habido movimiento de los vehículos. Eso es lo que recuerdo. Y recuerdo nada más que había unas tres casitas, y no había más. Inclusive, había el monocultivo, que era solo el maíz. Pero ahora, como se dice, un poquito, que he ayudado yo, estamos descultivando ya un poco de patatas, un poco de hortalizas, y también hemos dado auge, como se dice, a la cría de animales pequeños, como son los puyes, son los chanchos, que también impusé aquí yo. Bueno, de las muchas anécdotas, lo que les voy a conversar cuando estábamos es abriendo el carretero. Nos decían que cuatro jefes de aquí no podíamos abrir, pero logramos es meter un equipo caminero del municipio, que gentilmente nos ayudó a través del municipio, y con la junta parrucal de baños. Ahora, otra de las anécdotas, también que hay una, la seca de acá arriba, que es de regadío, había, como se dice, truchas, y se salía a pescar, iban a secarlas, y ahí cogían las truchas, unas truchas bastante grandes. Me dedico a la agricultura, y siembro papas, maicito, todo ya, las huestas me paso aquí, tengo mis cuisitos, gallinas, chanchos, me paso divertida todos los días. En cuanto a las tradiciones que tenemos de las fiestas, hace cinco años empezamos con una fiesta muy pequeñita, del pase del niño, entonces se vestían pocos, y después entonces ya empezaron a, ya cada año, a cada año empezaba a ser más tradicional, ya que empezamos a colaborar todos, hay la novena, que se hace ya esperando que ya el pase del niño sería faltando ocho días, nueve días, se comienza con la novenita, que cada noche nos vamos, entonces nos reunimos todos del barrio, y después de la novena, hacemos un tecito para todos, a cada persona que nos va tocando, y nos reunimos. El día de la fiesta, nos vestimos todos, serían niños, personas adultas, todos nos vestimos, y, y vemos una banda, para irnos de largo, haciendo el pase del niño, y después del pase del niño, hacemos, una pequeño agasajo, que sería, un chanchito, damos de comer a la gente, que prácticamente, que eso es, la colaboración, de todos que vamos poniendo, unas ponen, las papas, el otro pone, el arrocito, la ensalada, y se, y se hacen reunión, todas. Las festividades, ese tiempo, las fiestas, eran pues, con banda, de pueblo, se bailaba, con la banda de pueblo, se hacían unas fiestas, con artistas, también se, se hacía con festivales, de danza, es algo, autóctono, que se hacían las fiestas, antiguas, se disfrutaba, en familia, barrio pequeño, pues entonces, se trataba, de, de hacerlo mejor, siempre pasándole, la misa, a la Santísima Virgen, patrona, de nuestro barrio, como es la Virgen de Rosario. Bueno, mi barrio tiene, muchas creencias, católicas, creemos mucho, en la Virgen de Rosario, alguna vez, se hacía, pues para hacer las festividades, de la Virgen de Rosario, hacíamos un bazar, y ese bazar, de pedir, a la gente, a los del barrio, cuyes, lo que nos dona la gente, para poder, eso, rematar, se llamaba antes, para sacar fondos, para las fiestas, y alguna vez, mi querida madre, siempre le piden, de un cuicito, de un cuicito, no, pero que pasa, que mi mamá, le niega el cuy, y después, pues, al siguiente día, que ella, cuando fue a ver los cuyes, estaban todos los cuyes muertos, porque mi mamá, no, le negó ese cuy, a los señores, jóvenes, que andaban, pidiendo, de casa en casa, el bazar, para hacer las fiestas, entonces, ahí en una parte, vimos que la Virgen, realmente dijo, ni para vos, ni para mí, perfecto, no vas a tener ningún cuy, eso son más o menos, las creencias, que uno tiene, pues, y de pronto, ha pensado, que es un castigo, de la Virgen. Aquí en Xucay, pues, siempre la gastronomía, ha sido, pues, en las festividades, o fiestas, que se hacían, con la familia, ha sido, el caldo de gallina, el cuy con papas, también, pues, se acostumbraba, a preparar la chicha, la chicha, era la entrada, y la salida, a veces, le brindaban, pues, el plato de cuy, y también, le brindaban la chichita, que era algo sabroso, algo rico, que esto ya creo, que se ha perdido, esa costumbre, de nuestros antiguos. Y dejamos, por un momento, el barrio Xucay, para conocer, a otro cuencano, trabajador, y de manos laboriosas, el cual, realiza, ya desde 1985, los reconocidos, sombreros, de paja toquilla. Esta, es la paja toquilla, se cultiva, justamente, en todo lo que es la costa, como por ejemplo, Manaví, Febrez Cordero, Montecriste, Jipijapa, de ahí, trayendo la paja toquilla, entregamos a las tejedoras, para que nos produzan, nos puedan producir, las campanas, así es como, las tejedoras, nos entregan, las campanas, listo, para nosotros, poder procesar. Una vez, venido, las campanas, a las fábricas, mandamos a socar, y, se recibe, el sombrero, la campana, en esta forma, ya en proceso, de ser sombreros. Una vez, que entran, los exportadores, del sombrero, nosotros, tenemos, justamente, que, lavarles, sacarlas de la grasa, imprevilizarles, y que se quite, toda la bacteria, y el hongo.